Una mañana normal, un concurrido pasillo del metro de Nueva York. Un hombre coloca su estuche en el suelo, saca su violín, cariñosamente lo afina y comienza a interpretar un sentido repertorio de música clásica. Durante horas, los transeúntes pasan sin expresar sensación alguna, como si no existiera nada ajeno a su normal trayecto, como si no se escuchara música, como si no estuviera aquel músico. Entre los miles de estos que pasaron junto al hombre, solo se detuvieron seis para escuchar aquella maravilla. Seis entre miles de miles. Aquel hombre era Joshua Bell, consagrado violinista que ha tocado en las más grandes orquestas del mundo. Pisaba escenarios tan importantes como el Carnegie Hall, el Royal Opera House y quien fue el intérprete principal del soundtrack de la película El Violín Rojo. He querido comenzar con esta historia para contar a ustedes, no del inigualable Joshua Bell y su revelador experimento, sino del instrumento que aquel día tocó en el metro de Nueva York, un violín extradivario. ¿Quién no ha escuchado en este mundo el nombre extradivario, si la fama del sonido e incalculable valor de sus instrumentos con ya más de 300 años de antigüedad le precede? ¿Pero quién fue este hombre? Antonio Stradivario, nacido en Cremona, Italia, fue hijo de Alexandro Stradivari y Ana Moroni. A temprana edad quedaría huérfano y sería acogido por un colegio de sacerdotes durante sus primeros años. Al escuchar por primera vez el sonido del violín, se queda enamorado, deseando ser músico, y sin saberlo, este mismo camino le llevaría a ser alumno y protegido del gran maestro luthier de su época, Nicola Amati, nieto del gran maestro Andrea Amati, el creador del violín, la viola y el violonchelo, que sustituirían en otro tiempo a la viola de gamba. Antonio, pues, aprendería de Nicola Amati los secretos de la lutería del violín, mostrando pronta sapiencia y mejoría, por lo cual dejaría las labores menores para empezar a producir algunos violines, que tiempo más adelante le permitirían firmar algunos de sus violines bajo el nombre de la Casa Amati. Al igual que él, otros jóvenes fueron aceptados por el maestro. Destacan entre ellos Andrea Guarneri, Gennaro Giacomo, Jacobo Steiner, Francisco Ruggeri, Paolo Gansino y G.B. Ruggeri. Alrededor de los 36 años de edad se independizaría de su maestro, montando su propio taller en la misma plaza de San Domenico. Comenzando, por su propia cuenta, un largo proceso de mejora en los violines, cajas más delgadas y alargadas, efes más grandes en la caja, brazos más cómodos, una mejor medición de los espesores de la tapa de armónicos, mejoras en el arco con que se tocaba el violín y, particularmente, un característico barniz rojo que hoy en día sigue siendo motivo de búsqueda y debate entre etnomusicólogos, científicos y luthiers de todo el mundo. Su fama llegaría hasta los 60 años de edad, cuando sus trabajos fueron requeridos para la corte del rey Carlos II de España, el rey de Inglaterra, el gran duque de la Toscana Cosme II de Merich y el rey de Polonia. Con su distintiva etiqueta en latín, Antonio Stradivari Cremona hecho en el año, se calcula que produjo alrededor de 1.000 y 1.200 violines, pero sólo 17 violines por año durante su periodo más iluminado, que corrió de 1.683 a 1.715. La fama de sus violines se debe no sólo al hecho de su impecable factura, una obra auténtica de arte en las 64 piezas que componen el violín, sino en la calidad sonora, la belleza de sus armónicos y la proyección excepcional que éstos tenían en los auditorios. Fabricados en maderas como el arce para los costados y el fondo, pinoabeto rojo para sus tapas y ébano para el diapasón, los instrumentos Stradivarius son la manifestación de la acumulación del saber empírico que los maestros luthiers alcanzaron sobre la madera, sus cualidades de resistencia mecánica, transmisión del sonido y estética. Se dice que Antonio recorría el bosque de los Dolomitas por la noche, golpeando los árboles para escoger aquellos cuya sonoridad fuera particular, para pedirlos posteriormente ser llevados a su taller. Violas, violonchelos, contrabajos, arpas, guitarras, son algunos de los tantos instrumentos que fueron fabricados por este maestro. La calidad del sonido de sus instrumentos ha sido motor de búsqueda infatigable, porque todo mundo quiere conocer sus secretos. Algunos atribuyen al barniz el sonido excepcional de sus instrumentos, y hay una larga lista de materiales propios de la alquimia, ámbar, propóleo, copal, frutos de origen malayo e inclusive sangre humana, sin que hasta la fecha se haya podido determinar realmente cuáles fueron los materiales específicos que utilizó el maestro. Otros adjudican el sonido de sus instrumentos a la madera que utilizó para construirlo. Y las historias fantásticas tampoco terminan aquí, como por ejemplo, que la madera de la que construyó los violines era producto de un árbol hundido en el río Po, el desecho de antiguos barcos mercantes, o maderos de las iglesias antiguas. En este mismo sentido, en torno a la madera, la explicación científica de las cualidades particulares de ésta se atribuye al mínimo de Maunder, un periodo que ocurrió entre 1645 y 1715, mismos años en que produjo sus mejores violines. El mínimo de Maunder, al ser una mini-glaciación, hizo que los árboles de abeto crecían de manera más lenta, con anillos mucho más pequeños y cerrados, lo cual generó madera mucho más dura y flexible. Actualmente, la mayor parte de los instrumentos extradivarios se hallan en colecciones privadas, y solo unas cuantas son de acceso público, como la colección palatina que se encuentra en España, la colección del Museo de Taiwán y la del Museo de Cremona, con 47 instrumentos. Contados son los músicos que han podido tocar un instrumento extradivario. Generalmente tienen que hacer largas peregrinaciones en distintas latitudes del mundo para acceder a las colecciones privadas y poder tocar, a veces tan solo por unos minutos, estos instrumentos. Y solo contados son los poseedores de este tipo de instrumentos, como el caso de Joshua Bell, quien tocó su violín extradivario frente a un mundo que cada día aprecia menos la música frente a la aparente abundancia que nos dan las plataformas digitales, mundo que al mismo tiempo desprecia a los músicos y que es incapaz de valorar el trabajo de los maestros artesanos frente a las máquinas. ¿Sabías todo esto? Se lo dijo a la carpintería empleada.